Los ojos explotan a mil, exploran mi cuerpo brutal El aire lo puedo sentir, el viento lo puedo palpar El viaje fundazo es el fin, el tiempo de nunca acabar Qué lindo recuerdo, qué lindo recuerdo Y volé, como antes, como el aire, el aire, como el tiempo, el tiempo Y volé, como antes, como el aire, el aire, como el tiempo, el tiempo Caminando por las calles de colores pampadeantes En el trago hay un detalle, es el viaje, el levanto Y podé volar a París, y tal vez viajé a Londres, y llegué a dejarme salir Para que el lugar nunca fui Y volé, como antes, como el aire, el aire, el aire, como el tiempo, el tiempo Y volé, como antes, como el aire, el aire, el tiempo, el tiempo Mi horizonte se ilumina diferente, el efecto del contacto con mis dedos Sé que allá estoy que no logro recordarme Pero sé que estoy feliz Eso lo creo Solo me explotan a mí Explora mi cuerpo brutal El aire lo puedo sentir El viento lo puedo palpar Un viaje con gracias al fin Purchase your tracks today Un tiempo de nunca acabar Qué lindo recuerdo Qué lindo recuerdo Y volé Como antes Como el aire, el aire Como el tiempo, el tiempo Y volé Y volé Como antes Como el aire, el aire, el aire, como el tiempo, el tiempo Y volé Como antes Como el aire, el aire, el aire, como el tiempo, el tiempo ¡Suscríbete al canal!